¡Hola! Hoy os traigo un vídeo de compras en Primark, que sé que os gustan mucho estos tipos de vídeos porque lo veis muchas. Y nada, es ropa, alguna tontería, y nada, espero que os guste. Voy a comenzar por las tonterías, porque soy así yo. ¡Este bojito que es súper suave! No me pego porque llevo maquillaje, pero es que es tan suavito. Bueno, es una bolsa de agua caliente que cuesta 6 euros, se abre por aquí detrás, y bueno, tiene ahí para llenar bloques. Yo todavía no lo he usado porque estaba esperando a enseñaroslo, y bueno, pero es tan suave que aunque sea de peluche, por 6 euros, es una monada. Y bueno, pues yo qué sé si usaré yo una bolsa de agua caliente para algo, pero es tan bonito que me la tuve que coger. Segunda tontada. Soy un oso. Es que... Me encanta, luego no sé si me atreveré a ponérmelo, pero me encanta. Cuesta 4 euros, ya llevaba detrás de él algún tiempo, pero es como, Alba, ¿no te lo vas a poner? Pero necesitaba tenerlo. No sé, me gusta mucho. Lo demás ya son cosas de verdad, no son tonterías. Este cuello que ya lo he usado, lo he re que te he usado, en un color así mostaza, para darnos la vuelta. Es súper calentito, me encantan los cuellos porque las bufandas se me caen y son un rollo. Y bueno, este cuello creo que tenía un precio de 4 euros y está bastante bien. Luego me compré unos leggings que los llevo puestos, pero es que va a ser un poco complicado que los veáis, pero son típicos leggings gordos con una raya y como en medio y con cremalleras en los tobillos. No os quiero enseñar porque estoy descalza, pero vamos a probar. Que no me caiga. Ahí veis la cremallera. Bueno, no me des cuajeringa. Eso, esos son los leggings. Creo que tiene un precio de 10 euros, 11 euros, y son súper cómodos. No son típicos leggings que se transparentan, parecen pantalón, que son los que a mí me gustan. Y pues están muy bien. También tienen las cremalleras la misma como en los bolsillos, pero son de mentira, no tienen bolsillos. Siguiendo con ropa, esta camiseta como de Minnie Mouse, que es súper bonita. Mi madre dice que parece pijama, pero a mí me encanta. Es así de algodón, básica. Es como una textura así suave, me queda un poco larguita, que es lo que a mí me gustan las camisetas, así que me tapen un poco el culo. Y bueno, pues creo que costó 6 euros, 8 euros o algo así. Es como una rebeca así bastante larguita, que no se cierra, sino que se queda como con el cuello así recto, así. Y tiene un bolsillo a cada lado con un botoncillo. Y bueno, queda también por debajo del culete, es así finita. Y me gusta mucho porque necesitaba así G6 de este estilo. Esto se queda así, el cuello no se dobla ni nada. Se queda como así, hacia abajo y queda muy bonito. Y esta costó 12 euros. Por último, lo que más me gustó, que todavía no lo he estrenado, lo demás casi todo, menos las tonterías, la ropa la demás sí que la he estrenado. Bueno, es un vestido rojo, que yo como soy, que tengo cadera y culo, digamos, también tengo pecho, pero digamos que soy diabolo, podría ser, no sé, que no soy recta, que a mí me hace la cadera y luego me hace el culo. Entonces a mí el tipo de vestidos que mejor me quedan son los que aprietan un poco la cadera y luego tienen como vuelo, porque no se me marcan... O sea, vestidos pegados yo no puedo llevar porque es Hola, soy Beyoncé. Y Beyoncé es... puede, yo no. Y bueno, pues es este vestido, que es como así como elástico, es rojo, tiene como un caladito... No sé que si se dice cada lado esto, pero bueno, así como haciendo rombillos. Y como os digo, es de manga tres cuartos, así también pegada, tiene un cinturón negro con un lacito muy mono. Y eso, pues se aprieta la cintura y luego es con vuelo. Pues estos típicos tipos de vestidos, por lo menos a mí, y yo creo que a todas las que tengan mi forma, es lo que mejor nos queda. Y así parece que no es nada, pero es que puesto queda súper bonito. Y he visto un montón, ahora para invierno con unas medias negras y unas botas negras, unas manoletinas negras o algo así. Unos tacones rojos o negros también. Pues es un fondo de armario para tener un vestidillo y el precio era barato, si no recuerdo mal. 15 euros, pues por un vestido que parece así un poco de vestir, pues me parece que está muy bien. Bueno, también le compré unas cosas a mi madre por su cumple. Una bata así como súper calentita, rosa fucsia, preciosa. Unas zapatillas de estar por casa, unas manoletinas, que no os las voy a enseñar porque las tiene ella y tampoco quiero decir precios. Pero bueno, que en primar puedes encontrar mil cosas. Y eso que cuando yo fui estaba petado de gente y quiero ir otro día que sea un día entre semana por la mañana, que no haya mucha. Y bueno, pues nada, que no me enrollo más. Espero que os haya gustado. Comentadme por aquí abajo lo que queráis. Suscribiros, darle edito arriba. Os mando un beso y nos vemos en el próximo porque sois muy guapos. ¡Gracias!